Cuando yo miro las estrellas Lo veo el reflejo del mar La lluvia caía en nosotros Mis labios reulaban más y más Sin ti los barcos no navegan No tienen en el mar Quiero abrazar tu cuerpo entero Cuando la noche se va en el mar Sandy, te quiero tanto y tanto Sandy, te quiero más y más Sandy, te quiero tanto y tanto Sandy, te quiero más y más Ahora yo te tengo a mi lado No quiero perderte nunca más Yo siento el calor de tu cuerpo Unido para la eternidad Sin ti Los barcos no navegan y no llenen en el mar Quiero abrazar tu buen contorno Cuando la noche se baña en el mar Senti, te quiero tanto y tanto Senti, te quiero más y más Senti, te quiero tanto y tanto Senti, te quiero más y más Senti, te quiero tanto y tanto Senti, te quiero más y más Senti, te quiero tanto y tanto Senti, te quiero más y más Senti, te quiero más y más Senti, te quiero más y más Senti, te quiero más y más